La tercera división es la última categoría de la Federación Mexicana de Fútbol. Aquí los equipos juegan estadios poco comunes. Es por ello que estamos a presentar los mejores cinco estadios de la tercera división. Vamos a verlo. La Liga TDP, o mejor conocida como la tercera división, es considerada una de las categorías más olvidadas de la Federación Mexicana de Fútbol. Todo porque existen alrededor de 180 equipos que junto con los futbolistas inician con la aventura de participar en el fútbol profesional. Hay equipos con mucha historia, pero también algunos que tienen que improvisar para cumplir con la carpeta de cargos. Es por ello que aquí te presentamos algunos de los estadios más raros de la tercera división. Estadio Salamón Cajoe, casa de los porteños FC de Salina Cruz. El inmueble se encuentra en el estado de Oaxaca, justo en la región del Istmo, y su peculiaridad es que está en la playa, justo a unos cuantos metros del mar. Debido a su ubicación, una de sus gradas se derrumbó por las fuertes olas. Estadio Cocodrilos FC. Aunque siguen jugando en una de las canchas del Club Pacífico Názaro Cárrenas, Michoacán, los Cocodrilos comenzaron con la construcción de su estadio con capacidad para 25 mil espectadores, y de paso te puedes convertir en socio para ayudar al equipo. Estadio El Molinito. El inmueble fue construido en 1957 en el centro de Salamanca, Guanajuato. Desde hace 60 años ha servido para partidos de ligas locales, pero también alberga el Salamanca FC de la Liga TDP, equipo que busca el ascenso en el fútbol profesional. Estadio Municipal Santa Rosa. Se ubica en Ciudad Guzmán, Jalisco, y es casa de los mazorqueros FC de la Tercera División. Sin problemas, el inmueble puede albergar partidos de la Liga Premier, pues acaba de recibir una remodelación importante para albergar a poco más de 3 mil espectadores. Estadio 3 de Marzo. Todos recuerdan el inmueble como la Casa de los Tecos en la Primera División, y lo sigue siendo pero en la Liga Premier y la Liga TDP. Los Tecolotes tienen un inmueble con capacidad para poco más de 18 mil espectadores. También albergará partidos de la Liga de Balompié Mexicano. Los equipos juegan en estadios municipales o en unidades deportivas que les prestan. Muy pocos tienen para poder rentar, pero son lo suficiente para poder participar en la Tercera División. Hasta aquí el video de hoy amigos, nos vemos en la próxima. Déjenme en los comentarios de quién quieren que hablemos. Y nos vemos. Bye. Chau. 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 Chau.